¿Qué es el síntomas gastrointestinales de la enfermedad COVID-19? Como tos, dificultad respiratoria, cefalea, o sea, dolor de cabeza, malestar general, se han encontrado también otros síntomas que se encuentran asociados al COVID-19, ¿sí? Entre ellos las manifestaciones gastrointestinales, ¿sí? Y a veces sabemos que la primera manifestación a veces que se ha presentado de la enfermedad de COVID-19 son las manifestaciones gastrointestinales, antes de empezar las molestias respiratorias. Por eso debemos de estar alertas a estos síntomas, ¿sí? Y por ello se ha visto que los clínicos y gastroenterólogos debemos estar alertas a estos síntomas atípicos durante la actual pandemia. Una parte de las pacientes de COVID-19 sufre manifestaciones digestivas, principalmente diarrea, náuseas, vómito, dolor abdominal, en algunas ocasiones fiebre hasta de 38.5 grados, ¿sí? Sí, se ha visto que la diarrea generalmente, que es un síntoma que aparece principalmente, sí, se presentan un 14% de las personas. Las náuseas y el vómito, cuando son muy persistentes, pueden llevar al mal estado general del paciente, ocasionar deshidratación y hacer más difíciles los síntomas del COVID-19. Siempre tendremos que mantenernos alertas a todos los síntomas. Hago hincapié que todos los pacientes que presentaran diarrea, dolor abdominal, náuseas o vómito, no quiere decir que presenten COVID-19. Últimamente la gente con esto de la pandemia se ha creado una psicosis, mucha gente está asustada. Y quiero hacer hincapié que en esta época de verano, en esta época de calor, no todas las personas que tengamos diarrea o un náuseas o vómito van a ser secundarias al virus SARS-CoV-2. Muchas veces estas manifestaciones son secundarias a la ingesta de algún alimento que no está en buenas condiciones, a la mala preparación de los alimentos, ¿sí? Por eso que debemos de hacer un examen minucioso de las personas que tienen COVID-19, ¿sí? Como mencioné, la fiebre, el dolor, las náuseas, ¿sí? La fatiga, la falta de aliento y el dolor de cabeza pueden ser importantes. ¿Por qué es importante saber que existen estos síntomas digestivos? La primera razón es porque el COVID-19 permanece activo muchas veces en las heces fecales, ¿sí? Lo que sugiere que puede transmitirse por vía fecal oral y los niños y adultos asintomáticos pueden estar diseminando el virus infeccioso y transmitirlo. Sin embargo, aquí hago hincapié en que principalmente y como se ha ido repitiendo y nos lo repiten 10 veces al día y en todos los spots, todos los médicos, nuestras medidas de higiene van a ser muy importantes en la transmisión de esta enfermedad, ¿sí? Otra razón que les había mencionado es que muchas veces la náusea y el vómito pueden conllevar a un estado más grave al paciente, lo pueden deshidratar y no necesariamente el paciente presenta COVID, ¿sí? Por ello, estas son algunas razones para enfatizar en la buena higiene. ¿Qué precauciones debemos tomar las personas en relación con los alimentos? Hago hincapié que el coronavirus no se transmite por los alimentos, que quede muy claro, no se transmite por ningún alimento, se transmite muchas veces por la mala manipulación, por la falta de cuidado en el manejo de los alimentos, ¿sí? ¿Qué debemos de hacer y qué es lo que se recomienda? Primero, llevar a cabo una limpieza adecuada de las superficies donde vamos a usar, donde vamos a poner los alimentos, tablas, cuchillos, ¿sí? Para preparar los alimentos y utensilios. Y eso es muy fácil. Todas las mañanas, antes de iniciar las labores en la cocina, pedir a las personas que nos ayudan en casa o uno mismo con una toallita, si ya sea preparada con un poquito de agua con cloro, limpiar todas las superficies donde vamos a recargar nuestros alimentos, las manijas de las puertas de los anaqueles, que es muy importante, debemos de limpiarlas bien para que estemos seguros de que no hay. ¿Por qué? Porque muchas veces el tomar una manija, el tocar un picaporte de la puerta o el recargar algún alimento, podemos transmitir la enfermedad y no necesariamente el COVID. ¿Qué tenemos que hacer? Lavarnos frecuentemente, vuelvo a insistir, lavarnos adecuadamente las manos durante 20 segundos. Eso nos va a curar de todo. Vamos a prevenir las enfermedades y vamos a evitar que tengamos problemas, sin menospreciar a la enfermedad o a la pandemia que estamos cursando. Otra recomendación de higiene, y que muchas veces desde chicos, desde niños nos han enseñado y que le enseñamos a nuestros hijos, es el lavado de manos, lavado de manos después de ir al baño. Puede sonar muy increíble, pero mucha gente, sobre todo los preparadores de alimentos en la calle, no acostumbran lavarse las manos. Era una costumbre que muchas gentes no se lavan las manos después de ir al baño y eso nos puede transmitir cualquier otra enfermedad gastrointestinal y no necesariamente COVID. Si nos toca estornudar, estornudaron la forma en que nos han enseñado para no diseminar el virus. Generalmente otra modalidad ahora es la de manejar dinero. Ya lo estamos viendo, que ahora en los supermercados y en todas las tiendas, generalmente ahora la gente prefiere pagar con tarjeta de crédito y no manipular dinero. En caso de que manipules dinero, guardarlo inmediatamente, ponerlo en una bolsa aparte, ya sea monedas o billetes, y tal vez llegando a la casa los limpies con un trapito, con agua y jabón para que queden limpios. Eso puede ser también que nos transmitan alguna enfermedad. Y vuelvo a insistir, todas las personas que presentan diarrea y que presentan síntomas gastrointestinales no tienen que tener COVID, pero tenemos que estar muy alertas. Una persona que ya presenta varios días con diarrea, náuseas, vómito, dolor de cabeza, dolor abdominal, deberá de ponerse en contacto con su médico para que éste, según su criterio, valore si es o una infección intestinal o deberá de hacerse la prueba del COVID para detectarlo. Mantener las buenas prácticas de manipulación y de higiene nos va a prevenir toda la serie de manifestaciones gastrointestinales, repitiendo, lavarnos las manos, decirles a nuestros niños, a nuestros hijos, inculcarles desde hoy en adelante, lavarse las manos tres, cuatro veces al día. Y si vamos a algún lugar a comprar alimentos de la calle, cerciorarnos que las personas que están manipulando alimentos, principalmente crudos, o que nos gustan mucho, que son los sushis o alguna cosa así, a la persona que los prepare, se debe de lavar las manos, debe de usar su mascarilla y debe de usar incluso careta y lavarse las manos. Eso nos va a prevenir de muchas enfermedades. Gracias. 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 Gracias.